Exacto Hola amigos Que tal Se que mucha gente se pregunta Que hace Natampo del Mundo Por que viaja y eso Y en el vuelo hacia acá pues Pensé que Sería bueno hacer una serie de videos De las aventuras Demostrándoles que es lo que yo hago Sé que muchos siempre me han querido ver Con un pico y una pala Lamentablemente para ustedes pues No es trabajando en construcción Ni haciendo trabajo esforzoso en la prisión federal Sino que estamos En Sinaloa, México A 28 kilómetros De la costa pacífico Increíblemente cerca de la playita Y estamos en una mina De oro A cielo abierto Entonces Estamos recogiendo muestras Y a ver que sale Entonces Tengo una de aquí Marillosa No pienso sacar muestreo Esto vamos a lavarlo Y ver que sale Doctor Aquí tengo una territa para Para ir lavando No hay 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 O No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete! Vale, pa' un momento doctor, que veo algo aquí, que veo algo aquí, ah, interesante. Esta piedra, vamos a ver qué es lo que tiene. Indiscutiblemente, es oro. Aquí aproximadamente, calculando, debe haber unos 8 o 9 gramos de oro. Así que necesitamos mucho más, más que 100 pedacitos de estos, y hacemos un kilo. Valor en el mercado, según Londres, 40 mil dólares. No está mal para un día de trabajo. Bueno amigos, aquí los dejo, seguire trabajando. Hasta la próxima, en las aventuras de Natán. Chao. Chao.